Debido a un análisis que se hace para reforzar lo que será la nueva área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón ante un eventual sismo de gran magnitud, es que las obras prácticamente no están avanzando. El ingeniero civil José Miguel Paniagua de la Dirección de Arquitectura de la CACO Salicense de Seguro Social explicó que en octubre del año anterior, ya con un 70% de avance, se detectó que había que corregir algunos puntos de la infraestructura para que no se vea afectada en el caso de que fuera un sismo de grados altos. Durante la ejecución lo que detectamos es una situación con el diseño estructural, entonces se hizo un análisis, se encontró unas situaciones que deben corregirse durante un sismo severo, digamos el edificio no es que se va a caer, sino que ante un sismo severo puede que se presente un daño no estructural en algún elemento, digamos alguna pared que pueda sacar de operación el servicio en ese momento, eso es lo que nosotros llamamos continuar inmediato del edificio, entonces lo que estamos buscando es, bueno, se está haciendo un análisis que ya se está finalizando para determinar en qué puntos son y realizar una corrección de la estructura en esas partes, o sea, digamos, el edificio no presenta así un problema tan grave, son posibles puntos locales, que es lo que se le llama, una pared específica o ciertas áreas nada más. Se analizó el diseño original y se hacen las correcciones para continuar con los trabajos, por ello se tuvo que hacer una paralización de ciertas áreas, con esto desmintiendo que la empresa contratada dejara los trabajos pendientes, sino que es mientras se hace este análisis. Paniagua aclaró que los trabajos que se harán son para reforzar el edificio. Ya por una cuestión interna se estaba haciendo una revisión de otros elementos y ya al hacer una revisión del diseño original se encontró esa situación que sí implicó una paralización de ciertas áreas para poder atacar, digamos, lo que es la corrección. ¿Qué correciones se van a hacer? En este momento, digamos, lo que se está evaluando es en algunos puntos reforzar muros, que sería como lo principal. Entonces, imagínense como la pared de bloques, hacerle un sobre ancho para, digamos, mejorar lo que es la capacidad, que es lo que se va a buscar en ciertas áreas. Se espera que en los próximos días se tenga listo el diseño y el presupuesto de lo que se tiene que hacer para que la empresa continúe con los trabajos. En este momento, digamos, nos encontramos en la definición. Entonces, nosotros ya esperamos, digamos, definir ya el alcance final en estos días y, obviamente, de acuerdo a la complejidad de la magnitud, eso, digamos, ya una parte administrativa que es lo que, digamos, que es lo que nos está trazando en este momento porque nosotros tenemos, digamos, como ciertos límites presupuestarios para atacar las, bueno, para manejar las cosas. Entonces, de acuerdo a cierto límite nos toca o a nivel interno o con nuestros superiores. Entonces, una vez que podamos definir la magnitud de los trabajos, podemos determinar el presupuesto en conjunto con la empresa y ya con eso, digamos, podemos definir ya el orden, formalizar, digamos, porque eso es como una adenda del contrato, una impresión. Entonces, ya podemos formalizar y darle la orden de inicio a la empresa. El Código Sísmico da las pautas para este tipo de edificaciones y que cuenten con todas las medidas necesarias para evitar un daño. El funcionario fue enfático en decir que la población no tiene que alarmarse, pues esos eventos sísmicos no se dan con frecuencia, solo es una previsión y tienen que cumplirlo. Digamos, el Código Sísmico para lo que son estos tipos de edificios, que son clase A, que es de máxima importancia, lo que establece es que en caso de un evento sísmico tiene que darse ocupación inmediata, es que se llama. Entonces, casi tiembla, acumula lo que se cayó y sigo trabajando. En este caso, por lo que detectamos, podría darse que una pared o un elemento X tenga una falla, que podría ser, no sé, que se caiga el repello o presenta algún tipo de fisura que pueda afectar la funcionalidad del servicio. Entonces, lo que queremos es, bueno, identificar esos elementos, que ya los tenemos identificados, entonces, hacer una corrección reforzando los muros y así evitamos, digamos, mejoramos el desempeño. Obviamente, ese sismo severo que nosotros estamos viendo es un evento que se produce cada 500 años, entonces es un sismo de una magnitud importante. Con esos atrasos, se espera que la obra sea entregada el 3 de abril por la empresa contratada.